...preguntas para cinco minutos. Quiero decirles varias cosas. En primer lugar, me han hecho algunos planteamientos respecto a unos supuestos bonos y otro señalamiento respecto a una lista de radio. Quiero decirles que toda esta información es absolutamente falsa. Me he convertido en blanco de intentos de ataque que no han frutificado. Quiero decirles que soy el alcalde, el exalcalde más auditado en la historia de Tún. Por diversas razones. Porque soy parte de la oposición de Tún. Recibí más de siete auditorías integrales en materia de obra pública y financieras. Me enfrenté más de 250 procedimientos civiles, administrativos y de todo género y a todos he salido avante. Quiero decirles con mucha satisfacción que el día de hoy yo sigo viviendo en la misma casa en la que yo vivía antes de ser alcalde. Que tengo el mismo nivel de vida. Que no tengo casas blancas ni posesiones escondidas. Que mis cuentas bancarias están al servicio de todos porque las he hecho públicas. Que no poseo ninguna riqueza ilícita. Pero lo más importante, dando la respuesta a este planteamiento, siento yo, alguien formula más bien con la intención de intentar exhibir. Quiero decirles que con mucha satisfacción cuento con la liberación total de mis cuentas públicas por el órgano superior de fiscalización. Soy un exalcalde que puede caminar tranquilamente por las calles de Toluca. Quiero decirles, para quienes no lo saben, gracias. Gracias. Gracias.